La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y Corferias se complacen en invitar a todos los integrantes del sector salud a la nueva versión de la feria Meditec. Los días 3, 4, 5 y 6 de julio en el Gran Salón de Corferias nosotros adelantaremos la sexta versión de la Feria Internacional Meditec. Esta es la Feria de la Salud y de las Tecnologías de la Salud y de la Industria de la Salud. Dentro de la Feria Meditec, aparte de la Expo que vamos a adelantar, nosotros vamos a tener actividades académicas, vamos a tener el Precongreso del Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas el día 3 de julio, el Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas los días 4 y 5 de julio. También en este evento se va a desarrollar el Salón Odontotec, que tendrá su componente de exposición y también un componente académico con un Congreso Internacional. Esta es la semana más importante para el sector de la salud, para el conocimiento, para la innovación, para el desarrollo de nuevos negocios, de nuevas aplicaciones, de nuevos emprendimientos por parte de todo el sector de la salud. 3, 4, 5 y 6 de julio en Corferias. 3, 5 y 6 de julio en Corg. Las escaladas en Corogères, pero no lo antes del IR.